Tenemos que dar una noticia muy triste, muy lamentable, nos acabamos de enterar porque en realidad lo confirmaron nuestros colegas, nuestros amigos del diario Clarín, es que hoy falleció nuestro colega Julio Blanc. Julio Blanc, un amigo de la casa, periodista, muy reconocido, periodista político, trabajaba en Código Político hasta hace algunas semanas junto a Eduardo Van Der Kooi, un hombre que fue editor, editor jefe del diario Clarín. Últimamente se desempeñaba como editor jefe, como analista político del diario, un hombre muy reconocido, un analista muy lúcido de la realidad argentina, un profundo entrevistador, un hombre que en el último tiempo incluso se había transformado en un referente con su palabra justa, atinada, de todo el tiempo. Una persona además muy querible, a Julio la hemos cruzado por acá, por los pasillos del canal en el último tiempo, sobre todo en los últimos años, a partir de su programa de Código Político. Y la verdad que se nos va a todos. Como colega, una persona muy sensible, muy sencilla, casado con la periodista Silvana Boschi, ex periodista del diario Clarín también, periodista especializada en temas judiciales. Así que lamentablemente Julio venía luchando contra una larga y penosa enfermedad, había estado internado en las últimas semanas, y hace minutos nada más, el diario Clarín, las autoridades del diario, dieron esta noticia penosa, triste, de la muerte de nuestro queridísimo colega Julio Blanc. Por supuesto que desde acá, salud, un abrazo grande a quienes lo conocieron, quienes estuvieron más cerca de él, a su familia, a sus seres queridos, y lo vamos a despedir con, lo vamos a extrañar, y a despedir con profundo pesar a Julio.